Bienvenidos, mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente. ¿Qué tal estáis, amigos míos? Espero que estéis muy bien, espero que estéis muy sanos, que os encontréis maravillosamente bien. Hoy estoy animado, no sé por qué. Bueno, vamos, os voy a llamar a Horacio. ¿Qué pasó, Sol? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿dónde estás? Estoy en comisaría, ¿y tú? Eh, estoy en el piso, en casa. Ah, vale, pensaba que estabas en comisaría, porque igual son mis gafas, pero es que no te veo ni nada, ¿eh? ¿No me ves? No, ¿pero qué estás, en casa o en comisaría? En casa, en casa, estoy en casa. ¿Ah? Estoy aquí vendiendo el piso porque me están cobrando muchísima pasta. Vale, vale, vale. ¿Cómo que en casa? ¡Toma! Oye, pareces gordo con... o sea, pareces gordo con este traje. No, 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 no. Es que estoy más gordo. En plan, de la cárcel salí con pelo en el pecho, con arrugas y más gordo. Que no pasa nada por estar gordo, ¿eh? Pero que has cogido unos quilillos. Sí, sí. ¿Qué pasa, compañero? Increíble. ¿Qué pasa? Buenas, buenas. ¿Qué sucede? ¿Puede ir usted ahora mismo al hospital? Que acaba de venir aquí un señor diciendo que hay un delincuente en el hospital. ¿Te caemos mal? No, la verdad es que no. Siempre nos miras como con asco. Noto que cuando pasamos por al lado incluso haces... sueltas como suspiros. ¿Este quién es, Gustavo? No sé quién es. Agente Brown, chicos. Aquí está el subinspector Dan. ¡Mira! ¿Está riéndose de un subinspector? Ay, vaya, qué... Bueno, chicos, vamos a ir a... No, no, no. Se está riendo usted de un subinspector, de verdad. ¿Qué le pega con la porra? ¿En serio? ¿Qué le pega? ¿Qué le pega? No estoy seguro de eso. Pero ¿por qué eres así con nosotros? ¿Por qué te caemos mal? Pero que no me caéis mal. Yo soy... A mí me gusta... A él le gusta la acción. A mí me gusta hablar y entenderte. Cabeza de hormiga. ¿Por qué te caemos mal? Cabeza de hormiga. Que tienes toda la cabeza de una hormiga, de esas rojas de las que pican mientras estás en la piscina. Me han dicho cosas siguiendo policía, pero cabeza de hormiga... Cabeza de hormiga de cabeza roja, de las que pican. Se te meten en la ropa y eso la lía parda. No. ¿Tú tienes algún problema? Lo podemos solucionar. No hace falta que sea putasos. Que no, que no, que no. No sé si estás con vosotros, la verdad. Únicamente, pues, eso. Bueno, ¿y por qué al vernos has hecho... y te has empezado a reír? ¿Tienes envidia de este cuerpo? Quizás es este el problema que tienes. Mira esta espalda. A lo mejor es el problema, ¿eh? ¿Quién sabe? Mira, 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 míratelo, míratelo, míratelo. Mírale. ¿Quién sabe? Quizás es esto, que con este cuerpo he llegado a subinspector. Pura envidia, pura envidia. ¿Y sabes cómo llegué a subinspector? Comino en ambos. No. Pegándole una paliza a uno que vino a meter una denuncia. Entonces, si yo a ti te meto con la porra en la cabeza, me transformaré en el superintendente, probablemente. ¿Quieres que lo probemos? ¿Estás seguro de lo que quiere hacer? Ya le he dicho que hay un tío que ha venido aquí a decir que hay un delincuente en el hospital y que tiene que ir un alumno o algo a detenerlo. ¿Un alumno o algo? Sí, sí. En el hospital que hay una herida... ¿Usted cree que yo, como subinspector, Dan, voy a perder el tiempo en ir al hospital a reanimar a un tío? Bueno, podría hacerlo. Usted es policía. Soy subinspector, no policía. Soy subinspector y usted es oficial. Así que debería ir usted, debería ir usted. Porque le está ordenando un superior que vaya al hospital a detener al tío enmascarado. Es que no puedo con esto, ¿eh? Yo es que hacer de soberbio y prepotente no puedo, tío. Me da como mucho asco. Puedo hacer de loco, de psicópata, pero hacer como... Como de... ¿Sabes? Hacerme el superior no puedo, tío. Me da... Me cuesta mucho. No sirvo para hacer ese rol, de verdad. Horacio sí que sirve. Yo no puedo, tío. Pero de verdad. No les estoy timando ni les estoy engañando. De verdad, vino un tío aquí... Da mucho asco. No me sale, tío. Por eso yo prefiero hasta insultar que dar órdenes. No puedo, tío. Está guapo, ¿eh? Está guapo que es un X5, creo. Sí, sí. Pero mira, mira, mira. Que tiene ese gana, ¿eh? Le ha flipado, ¿eh? ¿Te ha gustado? Pues te compra uno. ¡Para el vehículo! ¡Para, para! ¡Para! ¡Eh, eh, eh! Se la pegó. ¡Para, para, para, para! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Contra el vehículo. Contra el vehículo. ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está mal, mi amigo, eh. ¡Quieto! Contra el vehículo. Perdón, perdón, perdón. Apúntalo, que lo voy a esposar. Si hace cualquier cosa, tiro en la nuca. A ver. Mirko Jiménez Salazar. Tiene un arma y no tiene licencia. ¿Cuánto... Esto que es, multa o hay que llevárselo? 2.500 euros y 10 meses. ¿10 meses? Y bueno, le tendríamos que sumar alguna multa más por huir... A ver, yo de momento le he metido 2.500, pero yo me lo llevaría a comisaría y hay que procesarlo y toda la hostia. ¿Puedes leer los derechos, Dan? Tienen ustedes derecho a guardar silencio, a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Tienen ustedes derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tienen ustedes derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tienen ustedes derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tienen ustedes derecho a un abogado privado siempre y cuando la atención no fuese en flagrante delito. Tienen ustedes derecho a comida, bebida, si fuese necesario. Y tienen ustedes derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario público. ¿Los han entendido los derechos? Perfectamente. Sí, caballelo. Muy bien. A ver, se me pone uno en cada lado. Ponte tú por allí que estás. Eh, creo que acabo de enviar al más allá. Acabo de ver cómo... ¿Cómo? ¡Se lo tragó el diablo! O sea, acabo de ver cómo se lo tragó. Lo he dejado de escoltar aquí, pero ha como atravesado la pared y ha caído en picado. O sea, se lo llevó el diablo. A ver, espera. Policía, que han parecido en el galaje. ¿Os acordáis de...? A ver. ¿Os acordáis del ID? Policía. ¿Os acordáis del ID? ¡Jotia! Sí, ahora tengo mamá mía en la puerta de esa secreta. ¿Es este? Sí, soy yo, soy yo. ¿Qué ha pasado, amigo? Ah, ha aparecido a Lima. ¡Hostia! Ponte aquí en la pared, por favor. Es que aquí tenemos... Esto es como Harry Potter, ¿sabes? El muro ese del tren. ¡Hostia puta! Sí, no te preocupes. Agregar datos. Escucha, pero tú ya me metiste una multa antes. ¡Pero te tengo que meter antecedentes, cara verga! Eso es vosotros que decís trepicheos. Tú me escuchas. ¡Que no te puedo hablar mientras tengo la tablet, cara verga! Hay que poner la fecha, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que era así. 08... Lo voy a matar. Lo voy a matar. Lo voy a matar, te lo juro. Lo voy a matar. Agregar. Nada, si se va a quedar ciego ahí con donde te mira el aparato ese, macho. Vale. No person was phone. First name. Mirko. ¡Qué asco de tablet! Escúchame. Con esta tablet no se puede trabajar. Es más, me niego a trabajar con ella. Paso. ¡Qué mierda de tablet! No detecta el nombre. Que si fallo... ¡Vete a la mierda con la tablet! ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. ¡Ojo! A ver, agregar datos. Sí. Otra media hora aquí esperando. Cuando... Oye, amigo. Te pido, por favor, que no me pongas nervioso porque yo tengo un pronto muy malo. Es que mire, mire. Esto en la tablet te lo hago. ¡Pum! Problema de tú no. No sé que no me encuentras ese nombre, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Pero es Mirko o es Mirko Jiménez Salazar? ¿Algún acento? Escúchame, cámbiate el nombre para que te pueda procesar. A partir de ahora te llamarás Pancracio. Pancracio. Y mira los antecedentes que lo hemos metido. Posición sin licencia, artículo punto 3. Hostia, cuánto lejos. Joder, nuestro subo en la iPad. Nos van a llevar por raza el superintendente. Hostia, lo... Clasificarlos, clasificarlos todos. Que nos matan. ¿Cuántos le hemos metido, chaval? Que nos colga del Pegasus. Hostia. Hostia, está Bin Laden y luego está Mirko Salazar, ¿eh? ¿Podéis dejar de ponerle antecedentes? Este nos va a colgar del Pegasus. Dejad la tablet. Buscad su nombre. Buscad Mirko Salazar. Y mirad los antecedentes que tienes. Enhorabuena, Mirko. Eres Pablo Escobar. Vámonos pa'l trullo. Yo me estoy partiendo. Sí, sí. Pa' la cárcel te vas. Venga, vete con nosotros. No me hagas que te expose, ¿eh? Por aquí, por aquí. Ahora te doy unas vendas, ¿eh? Que estás quemamos. Aquí, aquí dentro. No, no, aquí dentro. Entra, entra. No, no, encima vas a pedir tú la celda, payaso. Pero pasa, por favor. Entra en la celda. Enter. A ver. Salda ahí que no puedo entrar. ¿Quieres una venda? No puedo entrar. Sal. Sal. Dame dos. Dos, ¿eh? Mira, ¿sabes qué? No te doy ni una venda. ¡Que te jodan! Hazte un torniquete con tus propias heces. Hazte un torniquete con eso. ¡Mamón! ¡Cojones! ¡Uno! Espérate, espérate. ¿Qué haces? Espérate, espérate. ¿Qué haces? ¿Qué cojones me ha dado, no? Me ha dado. Te ha dado, te ha dado, te ha dado un puñetazo. ¿Me has dado, no? Me has dado, payaso, ven aquí, ven. Te ha humillao. Te ha humillao delante de todo el mundo. ¿Quieres más, Mirko? ¿Quieres más? Marioneta del poder. ¿Quieres más? Venga, a chuparla. ¿Están de servicio lo mismo? Sí. Vamos para el traco. Tenemos un código 3. En una licorerie. Compis, se acaba de romper negociaciones. Apartaros de la puta puerta. Cuidado, cuidado. ¡Coño! El tirador, cuidado, tirador. A ver, ¿cómo ha rompido negociaciones si ni siquiera... Hay un tirador, hay un tirador. ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, no sé, pero has cruzado disparos, ¿no? De lejos. Sí, creo que está en el edificio de delante. ¡Eh, lo veo, lo veo arriba, lo veo arriba! En el edificio marrón, a la izquierda. ¿Veis como una cajita de ladrillos? Vale, se acaba de esconder. Se ha asomado a la cabeza y se ha escondido. Vale, vale. ¡Eh, eh, eh! ¡Me dispara, me dispara! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! Me disparan de atrás, de atrás. No es de ahí, ¿eh? De atrás. ¿Cómo que de atrás? ¿No es del tejado? No me han venido de ahí, ¿eh? Eso no me han venido de ahí. Es posible que el tirador se haya movido dando la vuelta al edificio. Eso no me han venido de ahí. No, no, no. Informa de los sujetos en moto. Ahí hay gente en moto, ¿eh? Hay que aguantar, hay que aguantar. ¡Eh, eh, eh! ¡De la bici, de la bici! ¡Está apuntando la bici uno! ¡Abatido uno! ¡A mamarla! ¡Me disparan de arriba, me disparan de arriba! ¡Ayuda, ayuda, 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 ayuda! ¡En el tejado! No lo veo, no lo veo. No tengo visual. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡En este lado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tienes uno fuera, eh! ¡Fred! Vale, 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 vale. ¿Le disparo, le disparo? ¡Adelante, adelante! ¿Quién coño es? Creo que es un sin mente. Para distancias largas usen las pistolas. Usen la pistola de combate para distancias largas. Tiene más alcance. Lo escucho aquí arriba, ¿eh? Lo escucho aquí arriba, ¿eh? Está moviendo la posición, ¿eh? Me tengo que retirar. Me quedan solo cinco bales en la pistola de combate. Pues utiliza la tech. Ya te he dicho que no tenía tech, que se las han comido todas. Vale, vale. ¡Salen de la tienda, salen de la tienda, salen de la tienda! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Sal, sal, se le dispara! Salen a saco, salen a saco. Vale, vale. Está en la parte izquierda, ¿lo veis? ¿Lo veis? En la parte... Bueno, en vuestra parte derecha del todo. Vale, vale, vale. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Me dispara. Vale, 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 vale. Creo que le da uno. Voy a hacer allí, ¿eh? A ver si lo veo desde este lado. Creo que está justo detrás del respirador este. Del aire acondicionado. Está arriba, está arriba por la parte de atrás. Corriendo. Vale, parte de atrás no tengo visual. Yo sí. Vale, dale, dale, ¿lo veis? Santa paciencia. La madre que los parió. Sí, sí, sí. ¿Paras automática? Sí, yo, sí, yo. Vale, vale, lo veo. Lo veo por arriba, ¿eh? El tejado dando vueltas, ¿eh? Un sofó, sí. Debe ser un ataque. Vale, vuelve hacia adelante, ¿eh? Vuelve hacia adelante, el tirador. Ese coche rojo... No sé si está plantando cara. ¿Qué cojones hace? Dispararle para que abandonen la zona. Sí, sí, sí. Le he disparado varias. Ahora, creo que se ha ido. A la próxima le pinchan las ruedas. Sí, sí, sí. Sí, se ha ido, se ha ido. Le he dado varios y el tío aguantaba, ¿eh? Vale, vale, lo veo, lo veo. Uno por delante y otro por detrás. Han salido separados. Buenas, señor agente. ¿Te encuentras bien? Me cuece el brazo, ¿eh? Normal. ¿Qué te ha pasado? ¿No te acuerdas? ¿Qué te ha pasado? A ver. Me acuerdo a medias. ¿Qué ha pasado al final? Cuéntame. Pues que nuestro compañero ha batido a unos que estaban aquí abajo, a los ladrones, y yo ha batido el tirador de arriba. ¡Eres mi héroe! ¡Y tú el mío! Bueno, yo me he desmayado, la verdad. Porque si mal... Tengo... Tengo recuerdos. Me ha venido uno por delante y otro por detrás. Y claro. Complicado. Y hay blackout. Todo en negro. Somos familia, somos un equipo. Aquí si gana uno, ganamos todos. Aún así soy el puto ERE, pero hemos ganado todos. Él es así, no se preocupe. La gente Fred es así. No, 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 la gente Dan es así. Si usted quiere ser un héroe, es un héroe. Somos todos un héroe. Joder, qué golpe más todo. ¿Sabes quién eres uno de los que te ha batido? ¿Quién? ¿Te acuerdas de Peter Rkado? No me jodas, pero eso fue ayer, ¿no? No sé cuándo fue, pero ese era uno de los que ahí estaba abajo. Joder. Rkado me ha batido, tío. Escúchame, ¿tú quieres hacer el papeleo? A mí me encanta hacer papeleo. Venga, pues vamos que han despertado ya. Venga, a ver. Dame tu DNI, va, que te voy a procesar. Ryan Johnson. Del 2002. Pero bueno, pero si tú eres un prepuber. Escúchame, si te toca los cojones, tenemos permiso para ponerle desacato. Pero si es del año 2002. Pero ¿dónde vas con pipas del año 2002, cabrón? Por la infancia que he tenido, tío. Yo desde los 14 años mataba. Joder. No tienes antecedentes, ¿no? Por lo que veo, Ryan. No, no, no. Estoy limpio, estoy limpio. Tú tranquilo. Si tú te portas bien, yo aquí te meto una condena. Y en nada estás en la calle disfrutando de la vida. ¡Ryan! Muchas gracias. Pero tampoco me grites. Ya, es que tengo la voz como muy fuerte. Clasificar historial. ¿Te ha funcionado la tablet? Ahora no le pongáis 50.000. Vale, me ha funcionado la tablet a la primera. Perfecto, coño. Me puedes dar un atenuante por portarme bien. Bueno, ya le diré a mis compañeros que en lugar de 15 meses salgas antes. Tú no te preocupes, Ryan. Es mentira, solo para que se calme. En serio. Hay que mentirle siempre que se jodan. Muchísimas gracias. No te preocupes, Ryan. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Vale, este ya también está... Pues ya estaríamos. Ya le he metido la multa, los antecedentes... Nos han dicho un QRR por radio, ¿eh? Con un agente en peligro, por radio. Deberíamos meterlo rápido y ir hacia allí. Muchas gracias. Gracias, tío. Pero ¿por qué me abarazas? No lo sé, ¿por qué abarazas tú? Yo no te he abarazado. ¿Y a ti tampoco? No lo sé. Eh, bueno, vamos a... Dame un abrazo. Suerte en la cárcel, amigo. Muchas gracias. Venga, acompáñame. No te voy ni a esposar. Muchas gracias. Pa' abajo, pa' la calle. Dale, mamita, tírales el baile. Ah, ¿pa' la calle vamos o dónde? No, en la calle en 15 meses. ¿Podemos compartir celda? ¿Te importa? No, no se puede. La normativa lo prohíbe, amigo. Ojo. Venga. Sube con un amigo en la celda. Ryan, espero no verte por aquí. Se te ve con buen corazón. Muchas gracias. Fred o dama, como eras. Un placer. Tenemos que ir al... Hay un agente en peligro. Bueno, espera, cojo una escopeta. Que estoy hasta los cojones de ir como si fuera esto. Los teletubbies. Voy a por el chaleco. Por el chaleco rápido. Están abatiendo, están abatiendo. Joder, pero es que no me da tiempo ni a coger armas, tío. Hola. Buenas, ¿la sacas ya? Que te calles. Se ve que era en Madulaque Central. Pero ya hay gente que se ha ido de allí porque han abatido a varios. ¿Qué hacemos? ¿Nos pasamos a mirar o ya nos vamos? Es que si ya vamos, vamos a estar solos. Pues no, vamos a esperar que nos digan. De mientras voy a reparar esto. Pero... ¿Qué cojones? ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, 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 sí. Nada, déjalo. Si no, ya está. Pero qué cojones. Nada, déjalo, tío. Es que no vas a poder. Hombre, pero es que sí está jugando con el wifi del vecino. Pues no sé qué va a hacer el compañero. Este hay que pararlo pero con magia. Espérate que ahora está detrás. ¡Olé! ¿Va con un chicle enorme o me parece a mí? No, no. Está jugando con el... Está jugando con el wifi del vecino. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Quieto! ¡Cara mierda! Baja del vehículo. A ver. Compis, me llevo vehículo, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, lo metemos en el vehículo y por el cam... Mételo, mételo y ahora... Sí, y hacemos todo allí, mejor. O nos apartamos, aunque sea una esquina ahí detrás, si quieres, el callejón. Es que esta zona no me gusta. Ya, ya, pues súbelo, súbelo y... No me gusta. Súbelo, Fred. ¡Grande, musa! Ah, ¿ya me quieres? Ya te quiero, musa, te como la verga. Ay, por Dios, pila y la juguetona. Muchas gracias. Adiós, Gonzalo, adiós, gracias. Adiós. Me ha llamado Gonzalo. Me ha llamado Gonzalo. ¡Épale! Joder. Pero ¿cómo sabe quiénes somos? Es una gran pregunta. Lo ignoraremos. Es que antes también... Antes... Es que antes hubiera... O esta máscara no hace una puta mierda. Pero es que el de antes tampoco. El de antes también lo ha dicho en el atraco de antes. Bueno, porque... A ver... No lo están haciendo bien, digamos. Mira este coche así al revés. ¿Qué, amigo? Aunque robando coches, ¿no? ¡Amigo! Bueno, este... Este nos va a dar guerra. Pero guerra de la que no va a contestar a nada. Yo creo que ni está ya, ¿eh, el amigo? A ver, estar está ahí detrás. James Gordon para H50. ¡Hola! ¡Especial serio cruz! ¿Me copia? ¿Sí? James Gordon para H50. Musa o Sergio. ¿Me copian? Ah, no. Nosotros no somos. A ver, le lee los derechos, por favor, antes de meterlo en comisaría. Sí, sí, a ver, se lo leo. Derecho... Es que... Está usted ahí. A ver, a ver. A ver. Vamos a aclarar esto. ¿Estás o no estás? Porque si no... ¿Hola? Más o menos. Más o menos ha dicho. Más o menos. Sí, sí. Pero es que necesitamos que estés, amigo, para procesarte. Si no, no podemos. No, no. Sí, estoy. Sí, estoy. Ok, ok. Pues venga, lee derechos. Tiene usted derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y a no contestar ninguna de las preguntas que se le formulen. Tiene usted derecho a ser tratado por un médico en comisaría si fuese necesario. Tiene usted derecho a no declarar contra sí mismo y a no declararse culpable. Tiene usted derecho a ser informado de los delitos que se le atribuyen. Tiene usted derecho a un abogado privado siempre y cuando la detención no fuese en flagrante delito. Tiene usted derecho a comida y bebida si fuese necesario. Y tiene usted derecho a una llamada de no más de un minuto en presencia de un funcionario de policía. ¿Los ha entendido? ¿Quiere que se repita? No, no. Todo bien. A ver, arriba las manos, por favor. Le voy a cachear. Tengo la... Coño, es verdad, ¿no? Es que como no se ven, perdona, ¿eh? No tiene nada. Bombona, dosígeno, carne en el gimnasio, pan y teléfono. El teléfono, como no, es que me lo quedo. Va a ser mi marca personal quedarme el teléfono. Pero, ¿se da mi teléfono? El teléfono para mí. Nos vamos para adentro, ¿vale? Síguenos. Espera, espera. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí. Mira. ¿Aún siguen aquí? ¿Aún seguís aquí? Calla, joder. Púdrete ahí, perro. Vamos, síguenos, síguenos. ¿Me puedes...? Sí, sí, sí. Ahora te saco. Eh, démonos prisa que creo que... Creo que está en peligro, Musa, ¿eh? A ver. Tírate con agentes. A ver. Contra la pared, por favor, caballero. Me vas a dar tu DNI, si eres tan amable. Eh, están pidiendo un QRR. Deberíamos dejarlo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Lo dejamos aquí? Pues ponle la multa y ya está. Le pon la multa económica y ya está. No lo procesamos. Pero vamos al QRR. Joder, esto es una mierda, ¿eh? Ya, 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 ya. A ver, pues nada. Te meto multa y ya está. ¿Cuánto es la multa? Dos mil pavos por coche robado. Artículo... Como siempre, el artículo 7.1. Ah, vale. Pues ahí lo llevas, compañero. Vale. Venga, te perdonamos la cárcel, ¿vale? Vente con nosotros. El teléfono a la salida. El teléfono te lo dan ahí en la salida. Ven. Ahí arriba, ven. Habla... Escúchame. Ese que tiene el pelo largo, habla con él y te da el móvil, ¿vale? Tiroteo, ¿eh? Se viene tiroteo. Y le ha ido a pedir el móvil, ¿eh? El pelo largo. ¿Lo has visto? Sí, 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 sí. ¿Nos podéis volver a mandar ubicación? 10-20. A ver. No me sale. ¿Dónde es el 10-20? He aparecido en comisaría que ha pasado. Bueno. Ahí en un hospital en comisaría. Me disparan. Me disparan. ¡Uh! Estamos aquí, compañero. Me copio, vamos. Me he despertado en el hospital. ¿Qué ha pasado? Cojones. Usted siga, siga usted en el hospital. Siga en el hospital. Relájese. Estamos llegando. Dos más, ¿eh? Estamos llegando dos más. Vale. ¿Quiénes son los otros dos más, compañero? Subinspector Dan y subinspector Fred. Vale, les explico. Ahora mismo estamos acorralando un barrio en el cual se... Un segundo. Veo a un tío, veo a un tío ahí, ¿eh? Veo a un tío ahí. Abatido, abatido uno, ¿eh? Uno abatido. Buena, buena, buena. Dispara, dispara. Coño de doble. ¡Ay, coño! ¡Soy ustedes, coño! Me cago en la puta, avisad. Gordon, si hay mucha gente enemiga y ahí tienen armas largas, ¿cuándo en la zona? No se ha disparado el policía. No la juguéis. Todavía no tienen armas largas. ¿Estáis bien? Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Vale, estoy justamente arriba, ¿vale? Tengo toda visión de toda la calle. Te voy a comer. La idea sería que vayamos acorralando poco a poco a... Cámbiate de radio, cámbiate de radio. A la zona. Vayamos acorralando. 10-4, dígame toda información, por favor. Vale, ya estamos los dos. Estamos Freddy y Dan en radio. Ya estamos los dos en la radio. En la frecuencia. 10-4, para todas las unidades que están ahora mismo en esta frecuencia, tengo que decir que tanto Dan como Fred van encapuchados, pero con el chaleco de policía. Que nadie abra fuego, por favor. Dan y Fred. Vale, salemos de la calle, salemos de la calle. Abre el fuego. Le dao, le dao, le dao. Le dao, le dao. ¡Adiós, le dao, le dao, tío, tío! Eso es, eso es. Buena, buena, buena. ¡Chuparla, vamos! Entramos por la puerta, señores. ¡Adiós, adiós, 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 adiós de la puerta! ¡Veo a otro! Señores, le tenemos acorralado, ¿vale? ¡Le dao, le dao, una bala! Le dao, le dao. Señores, tienen armas largas. Acabo de darme cuenta ahora mismo. Es su casa. Joder. Vale, va a ser un ataco. Le reviento la cabeza. Se ha tocado, ¿eh? Se ha tocado. Bien, bien, bien. Tengo visual, voy a esperar que le pueda portarle bien. Vale, vale, me ha dado. Está ahí en el marco de la puerta. No asoméis, chicos, no asoméis. Estoy yo justo en la puerta. En el momento que se asome, me mete un bombazo. Me acaba de matar un NPC, tío. Ok, he vuelto. Era un NPC. Perfecto. He vuelto, he vuelto. He vuelto. Disparan, disparan. Disparan, disparan. Vale, están en la puerta, pero al fondo a la derecha. Fred, a la derecha. Dispara a la puerta, pero a la derecha. Al fondo a la derecha. Lo veo, lo veo. Vale, vale, le he reventado. Creo que no está batido, pero está tocado, ¿eh? Vale, cuida con él dentro de la casa, ¿vale? ¡No! ¡Wow, wow, wow! Ahí me... Vale, tenemos uno en la casa. Compañero, ¿quién está conmigo? Uy, uy, uy. ¿Fred? Creo que han abatido a Fred, ¿puede ser? No jodas. Me da a mí que sí. Vale, estamos Dan. Yo... Me estoy asomando a la puerta. Dan, no se asome. No se asome. ¿Tení pendas? No puedo permitirme. Creo que yo tengo algo. Ahora mismo, como yo me vaya de aquí, me vuelan la cabeza. No, tranquilo, tranquilo. No me arriesgo y ya está. Vamos a esperar. Ellos van a tener que salir, chicos. Esto es cuestión de paciencia. Van a tener que salir sí o sí. En el momento que salgan, les saludamos. ¿Quién coño me está llamando al teléfono ahora? ¿El del final de la calle lo tenéis controlado? No. Aparece de vez en cuando, dispara y se va. Chicos, abandonad la zona. Están llegando refuerzos para allá. ¿Cómo que refuerzos? De parte de ellos. Abandonad la zona. Sí, abandonad la zona de ahí. Vale, pues... Inmediatamente. A la de tres, voy a vuestra zona, ¿vale? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Nos largamos, nos largamos, nos largamos, nos largamos. Corre, 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 corre. Fred, corre. La madre que me parió. Abandonad la zona inmediatamente. Me da igual los vehículos que abandonáis. Regrizamos un 10-8. ¿Y a los abatidos los dejamos ahí, a los compañeros? Sí, de abandonadla porque es que si no va a haber más abatidos. Vale, también. ¿Dónde llegará la UBI por ellos? Realizar un 10-8 y que los que estuviesen al mando del operativo que vengan al despacho. No sabré decirle quién estaba al mando. La verdad es que... O las primeras personas que fueron para allá que vengan al despacho. Vale, dígalo por redes si es posible. Porque a lo mejor está en el H-50. Está guapo el coche, ¿eh? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Falta arreglar un poquito, pero está bien. Hombre, a ver. Cuidado, Gustavo, que tiene la radio abierta. Hostia, es verdad. Sin problema. Ahí estamos. Acabo de aparecer en el hospital. No sé qué ha pasado. Pues que te ando pa'l pelo, ¿eh? Ah, vale la que salió ahí. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Ni caso, ni caso. No me jodas que estos están aún aquí. Espérate, que creo que... ¿Quiénes son estos? Estos han cumplido... Sí, 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 os saco ya. 40 meses llevo. Me estoy pudriendo. Mi vela en 15. Sí, sí, sí. Me encuentro en el hospital. Yo también. Tienen razón, tienen razón, ¿eh? Hay que sacarlos ya. 10, 4. Ahora se me la pate. Pero póngase ropa, por favor. Muchas gracias. A ver, Joker. Venga. Sígueme. 40 meses llevo aquí. Te cago en las frutas putas de maderos. ¡Oiga! Me han mentido. Me habías dicho que eran 7 meses. Y pocos han sido. Contigo no hablo. Oye. Contigo no hablo. Respeto, por favor. Solo una persona estaba a cargo. ¿Ha sido la primera en llegar? Hemos sido dos. Joder. Brown y Cruz. Mira cómo me han dejado, Ryan. Me han disparado. Mira cómo me han dejado a mí. Me han disparado, Ryan. Mira. Pero estás bien. Estoy bien, Ryan. Un abrazo. Bien, hermano. Venga. Me cago en mi puta madre. Voy a organizar esto, ¿de acuerdo? Venga, Ryan. Cuídate mucho. Y venga. A robar, pero... No, no, a robar, no. No robes. Fred, ¿qué ha pasado? Frederick, tú te doy Dan. Ah. Espérate, ¿dónde vas? ¿Quieres hablar? Yo acabo mi turno ya. ¿Ya se ha acabado tu turno? Claro. Cojones, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que hemos ido a una casa donde estaban habiendo disparos y te han abatido. ¿Por qué? Porque hasta los héroes caen. ¿Me oyes? Lo dudo mucho, Fred. Yo no, a mí no me han abatido. ¿Cómo que no? A mí dudo que me hayan abatido. Que sí, hombre, claro. Por eso se acabó en el... Fred, te han dejado el culo roto, de verdad. Fred, eres un héroe, nadie lo duda, pero hasta los héroes más grandes caen. Sé que te duele. Sé que creías que eras el agente perfecto y que el único que moría era yo, Fred. Pero tú también mueres. ¿A ti no te pasó nada en todo el rato? No, no, porque he esquivado las balas con mi habilidad de puma. Pero nada de nada. Ni un rasguño. Nada, Fred. Joder. Hostia, Gustavo. Hombre, descansa. Me voy a pedir un durum. Venga, yo voy a reflexionar. Me voy a reflexionar. Me voy a pedir un puto durum. ¡Esparta! Esta puerta, tío. Uno por uno. Voy a atender a este la... ...la de color. Podemos a las sillas. Y espereis vuestro turno. No me jodas que esté bien a pedir. Pues que nos ha pegado ese calvo ahí fuera. Que nos acaba de preguntar. ¿Este chico de aquí? Que alguien me saque de aquí, por favor. Quiero conocerlo, ¿no? Que nos ha pegado ese chico de allí. El calvo ese de la camiseta blanca. Eh, azul, perdona. Eh, compañero, llévate a ese sujeto más para atrás. Ay, Dios. Estáis un poco intensos hoy, eh. Ciudadanos. He pegado, pero ¿ustedes qué hacen aquí? Hay que haber venido. ¿No se ha pegado el calvo de aquí? Estábamos en comisaría, decididos en la cárcel. Le pediría que no me insultara, por favor. El más payaso. ¡Guau! Eh... ¿Qué pasa? ¿Ha funcionado la... No, 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 que vas guapísimo. Vas como un guante. Es fino, de cara. Te veo fin... Ahora sí, la crema coreana, ¿qué tal? Pues parece que muy bien, eh. Te lo dije, que la cosmética coreana, eso es la polla, eh. Lo que pasa es que voy a ponerme la cresta otra vez. No me gusta este pelo. Estás muy bien así, eh, te lo digo. Pero bueno, sé tú mismo. Sí, sí, voy a aprovechar y voy a ponerme la cresta ahora. ¿Seguro? Sí. ¡Hostia! Ha sido él, eh. Ha sido el de rojo. No, no, ha sido él. No, 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 no. Ha sido el... No, 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 no. Pues me lio con los dos. Ha sido él. Ha sido él. ¿Me veis un maletín en la espalda? Sí, sí. No sé por qué. A ver si te lo puedo quitar. Espera. No, lo sigues teniendo. Prueba otra vez a quitárselo. Que se me ha incrustado. Pero ¿por qué tienes un... Tienes el maletín que te está atravesando la espalda? Que sí, que sí. Que no sé por qué. Me lo hago de ver. Dale, dale a ver tu... No, 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 no. Dale, Fred. No, no, no se va, eh. Que no, que no. A ver, otra vez, otra vez. Oye, ya, 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 ya. Ha sido él, eh. El de rojo ha sido. No, 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 no. Has empezado tú. Todo esto era idea tuya. Que no, que no. El de rojo ha sido el que me ha dicho. Pégale. Ha empezado él. No, 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 no. Hay cámaras ahí. Ahí arriba hay cámaras. Pide las cámaras. No, pide, pide. Pide la copia. Pide la, pide la maletín. Pide la si tienes cojones a pedir la copia de mierda. Bueno, me tengo que ir. Maletas. Maletas. Nos respetan, eh. Nos tienen miedo aquí ahora mismo. Pero ha sido tú, eh. ¿Y usted? Bueno, amigos. Joder, estoy aquí escurrido. Pues ha sido un placer estar con vosotros un día más. Hoy he hecho stream, mira, de GTA, pero de trabajo puro y duro. Ha estado muy bien. Poco a poco voy aprendiendo. Y ya está. Y poco más. El próximo día más y mejor. Y nada, nos vemos el siguiente.